Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Seguro que echabais un poquito de menos nuestras reviews, así que vamos a solucionarlo. Hoy os traemos los auriculares G231 Prodigy de Logitech. Son una solución perfecta si lo que buscas es tener buena calidad en todos tus dispositivos. Además, te sorprenderán muchísimo por su ligereza y su comodidad. ¿Queréis conocerlos con nosotros? Pues vamos a ello y recordad que tenemos sorteo. ¿Empezamos? Aquí tenemos nuestros G231 Prodigy. El packaging es bastante sobrio y sencillo. Abrimos la caja y extraemos la bandeja y vemos que vienen perfectamente protegidos en la carcasa de plástico. Levantamos la tapa y aquí los tenemos. Primero sacamos la guía rápida y después la garantía. Las dejamos por aquí y ahora sí que sí. Nuestros auriculares. Bonitos, ¿verdad? Como podéis apreciar, el diseño de los auriculares de Logitech ha sido muy cuidado dando como resultado unos cascos elegantes, sobrios pero llamativos. Los detalles en naranja rompen con la monotonía del gris oscuro que predomina en todo el diseño, convirtiéndolos en perfectos para todos los gustos y edades. Sus formas rectas y redondeadas le dan ese toque de clase que a muchos nos encanta. Nos ha sorprendido que pese a su apariencia robusta, son realmente ligeros y muy cómodos, ya que las orejeras tienen un diámetro amplio para adaptarse perfectamente a tu cabeza, gracias también al área de más retráctil, sin causar molestias con el tiempo. Las almohadillas son suaves y blandas y fácilmente extraíbles para su lavado, así tendremos siempre impolutos y como nuevos nuestros Prodigy. Además son plegables y podremos guardarlos donde queramos sin problemas. Pero vayamos a lo realmente importante, ¿qué tal se escuchan? Los G231 nos ofrecen un sonido estéreo de alta calidad, ya que utiliza, ojo al dato, transductores de neodimio. ¿Y qué narices es esto? Os preguntaréis. Pues es sinónimo de calidad, un transductor es básicamente un altavoz. En este caso, para fabricar nuestros auriculares, los chicos de Logitech han usado neodimio, un metal que permite fabricar altavoces muy ligeros pero muy potentes. Gracias a ello nos sumergiremos de lleno en nuestras partidas. Como veis, el micrófono es plegable y también muy elegante. Es unidireccional y viene acompañado de un control de sonido en el cable para poder mutearnos con un simple movimiento, algo que siempre se agradece en la partida. También podremos subir y bajar el volumen gracias a esta ruedecita. Por último, la guina del pastel de estos auriculares es que son multiplataforma, como ya anticipábamos. Podremos usarlos tanto en nuestro PC como en nuestra PlayStation 4 o en Xbox One, si contamos con el adaptador. Además de para móviles y tablets. ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Disfruta de tus nuevos G231 Prodigy! ¡Conéctalos y a jugar! Y hasta aquí nuestro repaso por estos G231 Prodigy de Logitech. Unos auriculares multiplataforma que te encantarán por su calidad, por su comodidad y sobre todo por su ligereza. Y además, ese diseño a mí personalmente me ha encantado. ¿Y a vosotros queréis llevaroslo a casa encima? Pues chicos, lo sorteamos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues dadle al enlace que os dejo en pantalla, también en la descripción. Y por supuesto, dadle muchísimo amor a este sorteo porque tenéis una semana para llevároslo. Nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!